En Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en 3.12%, el Nasdaq en un 4.99% y el Standard & Poor's en 3.56 puntos porcentuales, siendo el peor año para la bolsa en lo que va corrido del 2022. Por su parte, el crudobrense cotizó en 111 dólares con 23 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 108 dólares con 65 centavos. Kiev, fuertes enfrentamientos continuaron el día de ayer en la planta siderúrgica de Asuovtal, de la ciudad de Maripol, en los que las fuerzas rusas buscan vencer en el último reducto defensor de la importante plaza sobre el Mar Negro. Washington, la agencia reguladora de medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, impuso limitaciones para la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19, que en adelante solo podrá ser utilizada por personas mayores de 18 años que no tengan disponible otra vacuna, porque de lo contrario no se vacunarían. La decisión se adoptó debido al riesgo de ocurrencia de potenciales trombos sanguíneos tras su administración. Moscú, el Kremlin afirmó que los Estados Unidos, el Reino Unido y otros miembros de la OTAN le están entregando inteligencia a Ucrania, pero aseveró que esto no detendrá a Rusia en el logro de sus objetivos en ese país. Las afirmaciones las efectuó el portavoz Dmitry Peskov, quien denunció que fue el Pentágono quien le brindó a Kiev la información necesaria para matar a una docena de generales rusos. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson anunció haber logrado un acuerdo de defensa con Japón para estrechar sus relaciones bilaterales, generando preocupación en el gobierno ruso. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud reveló que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 15 millones de personas más se han muerto en el mundo por encima del promedio normal, en su mayoría a causa del letal virus. Hasta el momento, las cifras oficiales sobre fallecidos a causa de COVID-19 alcanzan solamente los 6 millones de muertos a nivel global y se estima que las muertes reales a causa de la enfermedad sean aproximadamente tres veces más que las reportadas. Londres, el Banco de Inglaterra incrementó la tasa de interés interbancaria al 1%, cifra más alta desde el año 2009, buscando contener la inflación que está superando el 10%. La movida generó, por otro lado, advertencias de que Gran Bretaña podría estar dirigiéndose hacia una recesión económica. Washington, el líder de la mayoría del Senado en los Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, anunció que presentará un proyecto de ley que codifique directamente el derecho a abortar. Después de que se filtrara la intención de la Corte Suprema de Justicia de variar la jurisprudencia de la sentencia de Roe vs. Wade, que desde hace más de 50 años declaró el aborto como un derecho constitucional. No obstante, analistas afirman que Schumer estaría lejos de poder conseguir los 60 votos necesarios para la aprobación de esta terrible medida. El ex presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, regresó del exilio político a su país, permitiendo salvar a la nación. El regreso se dio después de que la Corte Suprema de Justicia hubiese anulado sus condenas por corrupción en abril de 2021, al haber considerado afectado su derecho al debido proceso. Con el retorno se espera un fuerte enfrentamiento entre Lula y el actual mandatario Jair Bolsonaro, de cara a los comicios de octubre de 2022. Washington, el billonario Elon Musk, anunció haber conseguido otros inversionistas por 7.000 millones de dólares para su negocio de adquisición de la red social de Twitter. Musk pagará 21.000 millones de dólares de su propio bolsillo para ello. Washington y Karine Yana Pierre se convertirá en la primera afroamericana en actuar como secretaria de prensa de la Casa Blanca en las próximas semanas, tras el retiro del cargo de la actual funcionaria James Saki. Yana Pierre actualmente ocupa el cargo de subsecretaria de prensa. Bueno, pues ahora ya tenemos que ver en el